¿Qué tal amigos de Noticias 36? Nos ubicamos en estos momentos en el Jogo de la Cruz Guanacaste. Me acompaña el alcalde de la Cruz, Luis Alonso Alán, tocando un tema muy importante porque se ha violentado, según lo que hemos indagado acá el día de hoy, la soberanía nacional, el ingreso de embarcaciones nicaragüenses a aguas costarricenses, violentando el tratado Caña Jerez. Así que, alcalde, bienvenido a Noticias 36. Ya entrevistamos al alcalde, pero vamos a pegar un pequeño adelanto sobre el tema, que realmente tiene preocupado a la zona del Cantón de la Cruz. Bienvenido, alcalde. Sí, efectivamente, preocupados y molestos por lo que sucedió. Hay videos, hay evidencia. Ha sido una denuncia constante de nuestros pescadores, ahora también de la gente que trabaja en el tema de turismo. Y bueno, hay que tomar medidas. Inmediatamente nosotros denunciamos, igualmente en redes sociales, hemos estado conversando con pescadores, con vecinos preocupados, y también haciendo el llamado a las demás autoridades a que defendamos al país. Aquí no se trata de buscar conflictos, todo lo contrario, de que existen tratados internacionales, existe una legislación. Los pescadores han sido constantemente perseguidos por diferentes actividades, y este tema que es prioritario, ha sido fundamental, ha sido desatendido en la historia de este país. Llegó el momento de decir basta, no pueden seguir ofendiendo al país de esta forma. Ingresaron hasta playa Jobo, armados, militares. Bueno, hay que tomar medidas y hacemos ese llamado. Claro, aquí vamos a continuar nosotros. Vamos a estar con más detalles a partir de este lunes en la edición de mediodía a las 11 y 30 de la mañana, pero un tema que preocupa a las autoridades del Cantón de la Cruz Guanacaste. Un reporte desde el Jobo de la Cruz Guanacaste para Noticias 36 en sus redes sociales. Saludos cordiales amigos de Tribisión Canal 36. Continuamos desde el Jobo de la Cruz Guanacaste, dándole seguimiento a una situación que realmente tiene preocupada a la comunidad de la Cruz Guanacaste. Este fin de semana, como lo comentábamos en videos anteriores, la naval nicaragüense ingresó al territorio costarricense y eso tiene preocupado a las autoridades. Me acompaña la diputada del Partido de Liberación Nacional, Alejandra Larios, y diputada guanacasteca, por supuesto, quien hoy se reunió con un grupo de pescadores y prácticamente se abordó el tema. Bienvenida, diputada, a Noticias 36 para las redes sociales. Coméntenos qué le comentaron prácticamente los pescadores y cuál va a ser su gestión a partir de este momento. Sí, respecto a ese tema, los señores pescadores lo que indican es que se están extralimitando el derecho que tienen las autoridades nicaragüenses de libre navegación, sino que más bien les están acosando, los persiguen e incluso en algún momento los han querido sacar del territorio. Y que eso se está dando más allá de Bahía Salinas, que también se está dando aquí, en el Jóbo y en otros lugares. Entonces, dentro de las conversaciones que tuve con ellos, igualmente hablé con el señor viceministro de Seguridad y ellos van a buscar esas evidencias para poder hacer llegar a las autoridades gubernamentales y que puedan tomar las acciones necesarias. En declaraciones que nos han hecho los pescadores, ellos manifiestan que se sienten perseguidos tanto por las autoridades costarricenses y nicaragüenses. ¿Qué le ha manifestado a usted, diputada? Sí, por un lado la situación que tienen con las autoridades nicaragüenses, que es esta, y por otro, de las autoridades nicaragüenses que no los dejan trabajar. Y hay una persecución, incluso cuando tienen personas turistas dentro de sus lanchas, de sus pangas, pierden tiempo hasta media hora mientras les revisan toda la documentación, que el día anterior ya les habían revisado que está el día. Entonces sí vamos a gestionar una reunión con las autoridades competentes, con INCOPESCA, con Guardacostas, con Ministerio de Turismo y con la situación de las autoridades nicaragüenses, también con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para poder abordar esta problemática. Si bien hay que hacer reformas legales, y vamos a trabajar en ellas, pero antes de llegar a eso, que las personas prestadoras puedan trabajar, porque ellos lo que están haciendo es trabajar porque necesitan comer. ¿Le manifestaron ellos para recalcar el tema y reafirmarlo, que no es la primera vez que están viviendo esta situación? Sí, señor. Sí lo dijeron. Sí lo dijeron. Que eso ha sido reiterativo a través del tiempo y lo que sienten es miedo.